Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Y aquí los estudiantes de Conalep están reutilizando todo este material para hacer prendas de vestir Vemos prendas muy originales, sobre todo predominan en la sala Aquí vemos la presentación que están haciendo los estudiantes de Conalep En una pasarela presentada por los alumnos de los segundos semestres A continuación, comenzaremos con la primera pasarela con los alumnos del segundo A de Contabilidad Presentando unos maravillosos trajes Y podemos escuchar la emoción de los estudiantes de Amairane y Daisy En esta pasarela hecha con materiales reciclados Para el puerto, Roberto Soberano Conéctate www.elpuerto.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!